Un día, una ranita con ombligo llegó al estanque arcoiris. ¡Ya cállense! ¡Me envidian porque no tienen ombligo! ¡Ustedes están celosas porque no tienen ombligo como yo! ¡Malas, malos! Mi ombligo es muy importante para mí, porque solo por medio de él podré encontrar a mis padres. Bienvenido, hijo mío. Te estábamos esperando. ¿Qué te pasa, ranita? ¿Eh? ¿Cómo es posible que tengas ese ombligo tan grande? ¡Muy! Déjame verlo. ¡Quítate, no! ¡No se puede nada! ¿Cómo te atreves a maltratar a Adelina? ¡Ella no te ha dicho nada! ¡Mira, niño! ¡Mi ombligo no está para estarlo exhibiendo con cualquiera! ¡Eres un maleducado! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ahora verás! ¡Toma! 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 ¡Ay, qué fuerza tienes! ¿Ya quieres más? ¡Ya verás! ¡Toma! 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 ¡Algún día me los voy a apagorrer, no desinflodo! ¡Ah! ¡Te estaré esperando! ¡Te daré tu merecido! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y por qué no te quedas a seguir peleando? ¡No huyas, cobarde! ¡Ay! ¡No quiero perder el tiempo! ¡Ay! ¡Muchas gracias por haberme defendido! ¡Ojalá que aprenda que una niña no se le debe tratar así! ¡Es un muchacho que no conoce la educación! Pelearon muy fuerte, ¿no estás herido? ¿Por qué se habrá comportado así? ¡Me remuerde la conciencia! ¡Lo golpeé muy fuerte! Pero no te podías quedar con los brazos cruzados, tenías que defenderte de Metán No quise hacer eso, Adelina Es que tú eres muy bueno Ya me voy No te sientas mal, después de todo no le hiciste daño Ah, ¿cuándo regresaste? Hace un momento ¿Qué es lo que te pasa? Te veo muy silencioso de Metán Papá, ¿por qué las ranas no tenemos ombligo? ¿Ombligo? Simplemente porque las ranas no seríamos ranas si tuviéramos ombligo Ay, es que eso no puede ser verdad, papá Yo acabo de ver a una rana que tiene ombligo ¿Entonces no era una rana? ¡Sí era! ¿Estás equivocado? No lo estoy, yo lo vi con mis propios ojos ¿Qué le pasará a mi hijo? ¡Qué lástima! Entre más tiempo pasa, mi ombligo se hace más pequeño Oye, niño ¿Dónde tú eres la rana que tiene ombligo? Si no quieres que tu ombligo se haga pequeño y desaparezca, nosotros tenemos la solución ¡Rápido, niños, vengan acá! ¡Sí! ¿Qué van a hacer conmigo? Solo tratamos de ayudarte Bien, manos a la obra ¡No, no, no! ¡Suélteme, por favor! No hagas tanto escándalo Ya verás como pronto empezará a crecer tu ombligo y quedarás muy agradecido con nosotros El que ombligo vive, ombligo muere ¡No me hagan esto! ¡Me están lastimando! Solo tienes que esperar una semana Y tu ombligo crecerá bastante ¡Adiós! ¡Suélteme, por favor! ¿Por qué me tratan así? Yo no les he hecho daño ¡Suélteme, auxilio! ¿Aún no quieres hablar? ¡No! ¡Oh, mira! ¡Una vez! ¡Con cuidado! ¡Oh! Parece que ha visto algo que llama su atención ¡Auxilio! ¡Es la ranita con ombligo! ¡Socorro! ¡Se metan! ¡Regresa! ¡Auxilio! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! Ojalá que no le suceda nada de metan ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¿Qué hago? Creo que no voy a poder ayudarlo Y si me ve a mí también ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor! ¡Saki! ¡Ay, me duele! ¡Me duele! ¡Ay, ay! ¡Eres hombre! ¡No es así! ¡No llores solo porque tu ombligo está inflamado! ¡Cállate! ¡Tú no sabes lo que se siente porque no tienes uno! ¡No entiendo cómo puedes tener un ombligo! ¿Vos lo tienes desde que naciste? ¿Qué dices? No lo recuerdo bien. ¡Pero ahora lo tengo! A mí me parece muy extraño. ¡Cállate! Yo nací destinado para tener un ombligo. De lo contrario, no podría encontrar jamás a mi padre y madre. ¿Para encontrar a tu papá y a tu mamá? ¡Claro! Mi ombligo es mi marca. Pero yo nunca he visto una rana con ombligo. Eso es imposible. No digas tonterías. Mis padres también tienen ombligo. Si no fuera así, yo no tendría uno. ¡Ay! ¡Qué necio eres! Te salvé la vida y ni siquiera puedes agradecérmelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! 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 ¡Ay, ayúdame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Llévame al doctor! ¡No me dejes solo! ¡Ay! ¡No seas malo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi ombliguito! ¡Ay, está bien! ¡Lo llevaré con el médico! ¡Cálmate! ¡Ay! Yo preocupándome por Demetan y es tratando de ayudar a ese niño tan raro. Te daré este medicamento que te ayudará. Es un remedio milagroso que sirve para quitar la hinchazón o aliviar los golpes. ¡Sí, sí, sí, ya me siento bien! ¡Ay, sí, me alegra oír eso! Ahora ya puedes dejarme solo, niño. ¿Por qué me hablas así? ¿Que acaso ya se te olvidó que yo te salvé la vida? A mí no me interesa tener amistad con alguien como tú. ¡Eres un malagradecido! Pero, ¿por qué riñen? Los niños deben creerse uno al otro. ¡Ah! Yo no puedo creer esta rana desinflada. ¡Ni yo a una que tiene ombligo! Demetan. ¿Ah? No está bien que critiques al prójimo. Doctor, pero sí, él fue el primero que me insultó. Además, lo que le dije es cierto. Se equivocas, él no tiene ombligo. ¿Qué? Pensaba guardar el secreto, pero supongo que tendré que decírtelo. ¿No es cierto? ¿No tiene ombligo? Lo que tiene es solamente una alergia, pero pronto estará completamente bien. ¿Alergia? Es solo un pequeño que cree ser una rana con ombligo como marca de su identidad. Y por medio de ella quiere encontrar a sus padres. Pero, no sabe que solo es una alergia. No quise decírselo por no lastimarlo, pero cuando mejore, sufrirá una gran desilusión. Demetan, deberías ser amigo de él. ¿No quieres? Pero es que él es muy grosero conmigo. Es un pequeño muy solo y no tiene con quién jugar. Ahora que ya no me duele mi ombligo, podré ganar las peleas. ¿Qué haces aquí? Es que quiero ser tu amigo. ¿Por qué me golpeaste? ¡Eres una! ¡Me estoy vengando de ti! Es solamente un pequeño que cree ser una rana con ombligo. ¡Eres un cobarde! ¿Por qué no quieres pelear? Es que no veo por qué tengamos que pelear. Quiero demostrarte que soy fuerte. Aunque hace poco me vencieron porque eran muchos. Pero estoy seguro de que peleando con uno solo saldrá triunfador. ¿Pero y qué ganas con eso? ¡Porque te calles, rana desilada! Ten paciencia, Demetan. No te enfades. ¡Sonríe! ¿Qué? La lección de hoy es acerca de por qué las ranas se llaman ranas. Claro, no es porque llegaban tarde a sus casas después de la escuela. ¡Atención, Kichi e Isidoro! Díganme, ¿por qué las ranas no tienen ombligo? ¡Las ranas sí tienen ombligo! Yo jamás he conocido a ninguna rana que tenga ombligo. No está bien que digan mentiras. Pero yo acabo de ver a una rana que tiene ombligo. Por decir semejante barbaridad, los dos se quedarán parados afuera de la escuela durante todo el día. ¡Despierta! Ya estamos afuera. ¡Levántate! Creo que me desmayé de los puros nervios. ¡Levántate! Por culpa de la rana con ombligo nos castigaron. Espero que muy pronto se termine la escuela porque ya me cansó. Sí, no nos podemos quedar así. Debemos vengarnos de esa rana en cuanto salgamos de aquí, ¿verdad? ¡Tienes razón! ¡Alto! ¡Despénganse! ¿Por qué le quieren pegar a ese niño? ¡Eles inocente! ¡No les ha hecho nada! Te aconsejo que no te metas. Kichi, dale su merecido. ¡Al ataque! ¡Ay, no lo hagan, por favor! ¡Quítame! ¡No, me lo vas a pagar! ¡Solo estaba jugando así! ¡Ya basta! ¡Ay, Kichi! ¡Mi estómago! No, 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 no. ¿Qué le ocurre? Yo creo que le tiene miedo a los truenos. Sí, es un cobarde, un miedoso, es una niña llorona. Sí, es cierto. ¡Eres un miedoso! Ya basta, ya no se burlen de él. ¡Más vale aquí, correa! Tengo que ayudarlo. Salgamos de aquí. No podré encontrar a mi mamá y a mi papá si mi un niño desaparece. ¡No se asusta, date prisa! ¡No! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Bamá, mamá! ¡Suscríbete! ¡Nemetan está en peligro! ¡Se enfrentó a una rata y todo por salvar a esa rana con ombligo! Seguramente esa rata ya se los devoró por completo. ¿Qué? ¡Así es! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Nemetan! ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Nemetan! 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 ¡¿Estás bien? ¡Cálmate! ¡Ya pasó todo! ¡Te alegro mucho de que estés bien! ¡Estaba muy preocupada por ti y por los truenos! ¿De qué? ¿Los truenos? ¡Mira! ¡Ya no está lloviendo! ¿Qué te sucede? ¡Mi ombligo ha desaparecido! ¡Sequilízate! ¿Qué le ocurre? ¡Mi ombligo ha desaparecido a causa de los truenos! ¡Eres el culpable por haberme obligado a salir bajo la lluvia! ¡Ahora ya no puedo encontrar a mis padres y todo por culpa tuya! ¡No digas tonterías! La rata los hubiera devorado si no hubiera sido por Demetan. ¡Eres un mal agradecido! ¡Él arriesgó su vida y todo por salvarte a ti! ¡No me comprendes, Adelina! ¡Mi ombligo me ayudaría a encontrar a mis padres! ¡Pero ahora que ha desaparecido, era la única identidad que tenía para que ellos me reconocieran como su hijo! ¡Pero ahora los he perdido para siempre! ¡No podré encontrarnos jamás y todo por tu culpa, Demetan! ¡Por favor, perdónanos! No tienes por qué pedirle perdón, Demetan. El doctor le dijo que su ombligo era... ¡Adelina, no digas nada! Yo soy el culpable. Si quieres, puedes golpearme a mí. Demetan. ¡Cállate! Vamos, ¿qué esperas? ¡Golpéame! Está bien, te voy a golpear. ¡Toma! ¡Toma, te lo mereces! ¡Y otra, y otra! ¡Ya vas! ¡Siga! ¡Están lastimados! ¡Y todavía más! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Así, ya! ¡Así, ya! ¡Pasa! No te preocupes más Ya tengo la solución ¿Qué? El día que encuentres a tus padres Yo les diré que tú eres su hijo Y que perdiste el ombligo por culpa mía Creo que he tenido una buena idea ¿Me das tu palabra? Claro Voy a confiar en ti Gracias Perdóname Sí ¿Por qué no le dijiste la verdad? No quise que perdiera la ilusión de encontrar a sus padres Adiós amigos Díganme otra vez sus nombres ¡Qué olvidadizo eres! Yo me llamo Demetan Y yo Adelina Yo soy Rubén No olvides tu promesa Demetan No lo olvidaré Buena suerte Adiós amigos Qué gracioso, ¿verdad? ¿Cómo pudiste tratarlo tanto tiempo y sin saber su nombre? Ay, no lo sé Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Qué simpático Rubén Rubén La rana que te quedó sin ombligo ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Ay, ¿a qué no me alcanzas? ¡Claro que te alcanzo! Rubén ¡Nos vemos! ¡Gilte! ¡Gilte!